No me explica, no sé quién soy, de dónde vengo ni voy Sé que por mí, que venía a verme No estás solo tú y nadie más Nunca pensaba que nunca me hacerás Te enamoré, te enamoré Voy a ser feliz y con puro amor Te enamoré, te enamoré Te enamoré, te enamoré Te enamoré, te enamoré Te enamoré, te enamoré Tú, voy a ver por fin Y una vez la luz Y me desayaré